En este momento se realiza la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí se encuentra Marbeli Fernández y nos trae la información desde la casa Anauco en San Bernardino. Marbelis. Así es, Juan Carlos. Por ello que vamos a escuchar el balance que va a ofrecer en este momento el alcalde Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes al pueblo de paz de Venezuela. A las mujeres y hombres que con nuestro trabajo cotidiano, que con nuestra persistencia en el futuro de paz que nos merecemos todas y todos, pero que sobre todo se merecen nuestras niñas, nuestros niños, las generaciones por venir, les mandamos después de esta reunión del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela el más cálido de los abrazos. En el Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy hemos estado evaluando algunos puntos que pasamos rápidamente a compartir con ustedes. En primer lugar, hemos evaluado todos los acuerdos que están suscritos en un documento de la mesa de diálogo que desde el mes de febrero de este año 2016 convocara nuestro presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, un reconocimiento y felicitación al presidente Nicolás Maduro. Ha sido y es el líder político venezolano que en más oportunidades ha convocado al diálogo de paz a todos los sectores de la vida en Venezuela, no solamente a los sectores políticos. Cuando se lanzó la agenda económica bolivariana en el mes de febrero, el presidente Nicolás Maduro convocó a los sectores productivos, públicos, privados, desde las comunes en construcción hasta las empresas representadas en las distintas instancias organizativas de los productores privados. Ellos acudieron al llamado y cada martes se reúnen y han venido trabajando en el impulso de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. En la redacción del documento que se presentó por parte del gobierno bolivariano a la mesa de diálogo, estuvimos revisando la cantidad de veces que el presidente Maduro en estos tres años de gobierno ha convocado al diálogo y lo ha hecho en más de 34 oportunidades, en cadena nacional de radio y televisión, en alocuciones, de forma directa. Al presidente de la Asamblea Nacional lo ha convocado en cinco oportunidades para que se pudiera dar un diálogo franco, un diálogo honesto para que las dificultades que se estaban presentando entre los poderes públicos se desarrollaran. Pero lamentablemente en esas oportunidades no hubo eco a los planteamientos que hiciera el presidente Nicolás Maduro. Ahora sí, y ya en la tercera, se dice que son dos reuniones plenarias, realmente esta es la tercera reunión plenaria de la mesa de diálogo. Hemos, utilizando las palabras de Monseñor Cheli, hemos avanzado en la profundización y en el fortalecimiento de ese diálogo. Yo solamente quiero resaltar algunos de los elementos más importantes del diálogo acordado entre el gobierno bolivariano y la MUD. Lo que aquí está en estos documentos es lo que se aprobó, por consenso y por unanimidad. Con la presencia, en calidad de testigo, pero también de acompañantes, de Monseñor Claudio Cheli por parte del Vaticano, el presidente Samper como secretario general de UNASUR, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, el presidente Martín Torrijo, ex presidente de Panamá, y el presidente Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana. Fueron discusiones francas, fueron discusiones profundas, fueron discusiones también de reflexión. Son dos modelos profundamente antagónicos. Son dos modelos, dos formas de ver la vida, de ver la economía, de ver la sociedad, de ver el futuro completamente distintas. Nosotros, por ejemplo, hoy nos congratulamos de un aniversario más del natalicio de ese gran prócer de la independencia venezolana, José Antonio Anzuategui. Hoy, 14 de noviembre, es un aniversario del nacimiento de ese gran hombre, a quien Bolívar dijo la muerte de Anzuategui, que significa más que la pérdida de un batallón. Nosotros levantamos a nuestros héroes de la independencia y son el ejemplo para mantenernos tercos y leales en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de la independencia de Venezuela y en el rechazo y el repudio de cualquier intento de injerencia, sea del imperio que venga. Esa es nuestra postura ante la vida. Y así en lo social, en lo económico, en lo político. Son modelos profundamente contrapuestos. Pero eso no quiere decir que no apelemos a la convivencia entre los factores políticos. Nuestra propuesta productiva choca de manera profunda con la propuesta productiva de los sectores organizados en los gremios privados. Pero eso no quiere decir que no podamos apelar a elementos de consenso respecto a la agenda económica bolivariana. Es muy importante que reforcemos el hecho de que es posible sentarse y conversar. Pero lo primero para sentarse y conversar, como decía mucho en las reuniones nuestro hermano Elías Agua, es el reconocimiento. Nosotros reconocemos a la MUT como una fuerza política. No pedimos sino reciprocidad. Ser reconocidos, que se desmantele para siempre el discurso del odio, del racismo, de la misoginia. Los chavistas monos, los chavistas gorilas, los chavistas incultos, analfabetos. Eso dicho por personas que cuando utilizan el C lenguaje se convierten en analfabetos. Porque son un lenguaje alejado de la cultura de paz. Nosotros lo reconocemos. Exigimos al menos el reconocimiento a una fuerza política que ha ganado 18 de las pasadas 20 elecciones desde 1998. A una fuerza política que junto al comandante Hugo Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro transformó la realidad y la historia política, económica y social de Venezuela para siempre. Si retrocediéramos el tiempo y nos fuéramos al año 1989 o al año 1995, notaríamos cómo se ha transformado para bien la sociedad venezolana gracias a la revolución bolivariana. En principio, reconocimiento. Y en segundo lugar, apego a la palabra empeñada. Si nos comprometimos a esto, esto lo vamos a cumplir. Nosotros vamos a cumplir todos y cada uno de los acuerdos que se establecieron en esa sesión de la mesa de diálogo. En el campo económico y social, el gobierno nacional y la MUT acordamos trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Vamos a cumplir. En el campo político, avanzar en la superación de la situación de desacato en la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Como se han hecho algunos señalamientos, yo voy a tratar de señalar cuál es esa hoja de ruta. Por una parte, tiene que corregirse el desacato en la que se incurrió al incorporar unas personas que no podían ser proclamadas ni incorporadas como diputados porque el Tribunal Supremo de Justicia señaló que había incurrido en desacato. Eso tiene que corregirse. Eso genera una cadena de eventos después de la desincorporación, es decir, de la corrección del desacato, una cadena de eventos que concluirá con exhortaciones para que se convoquen nuevas elecciones en el Estado Amazonas. Vamos a cumplir. En el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la integridad territorial, acordamos nuestra posición unánime de defensa de los derechos legítimos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y de defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídico vigente entre las partes que dirime esta controversia territorial. Nosotros aquí queremos señalar que es saludable y expresamos nuestro optimismo cuando la MUT se incorpora a este proceso de defensa de los derechos legítimos e inalienables que tiene cada ciudadana y cada ciudadano venezolano sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que es venezolana, que no vamos a discutir en modo alguno en ninguna instancia judicial. Nosotros nos mantenemos firmemente apegados a lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Otro elemento del punto 2 que no nos había mencionado, se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. Vamos a cumplir en la medida de que se corrija esta cadena de eventos que yo mencioné anteriormente. Se adoptó la Declaración Conjunta Convivir en Paz y ya les voy a contar una breve historia de esta Declaración Conjunta y se nombró una comisión de seguimiento que estará coordinada por el expresidente Rodríguez Zapatero y que estará conformada por parte de la MUT, por el diputado Luis Aquiles Moreno y por parte del gobierno bolivariano, por parte de mi persona. Nosotros, el día viernes en la noche, cuando estábamos dando la discusión con la MUT de los temas que habían sido llevados a la mesa, por cierto, son los temas que habían sido previamente discutidas en las mesas temáticas que se habían iniciado en la reunión del Museo Alejandro Otero de la Rinconada de fecha 31 de octubre o 1 de noviembre, no recuerdo bien. Creo que fue el 1 de noviembre. Entonces, en esas reuniones se establecieron unas mesas temáticas. Esas mesas temáticas se instalaron, se reunieron, trabajaron y desarrollaron una serie de temas que fueron llevados a la plenaria. En esa oportunidad llevamos un documento redactado por el presidente Nicolás Maduro que fue un documento de profundidad y de reflexión acerca de los temas que para nosotros eran de crucial importancia se llevaran a esa mesa de diálogos. El tema económico-social, el tema de la lucha en contra de la crisis económica y en contra de la guerra económica, el tema de la paz, el tema de la convivencia. Nosotros apelamos a que se erradique de forma definitiva el lenguaje del odio. Un lenguaje del odio que a nadie le hace bien. Perdónenme si esto puede interpretarse como un inmiscuirme en asuntos que no me corresponden. Que sí me corresponden por venezolanos. Pero ahora vemos como estas personas cultoras del lenguaje del odio se lanzan con una violencia feroz en contra de los dirigentes de la oposición que han participado en esta mesa de diálogos. Uno ve las expresiones con las que se han dirigido a estas personas que estuvieron en la mesa de diálogos y que llegaron junto a nosotros a estos acuerdos y nota cuán profundo han inoculado, han infestado en algunas mentes de mujeres y hombres venezolanos el odio como forma de hacer política. La violencia como instrumento del lenguaje en la práctica política. Tenemos que erradicarlo. El odio tiene que ser una mala palabra en la práctica política venezolana. El llamado a la violencia tiene que erradicarse de forma definitiva. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que eso ocurra. Hay gente que vive en el extranjero, que no les va a pasar nada si la sangre llega al río. Miguel Enrique Otero vive en Madrid. No le hagan caso. Cuando él llama a la sangre y a la muerte, que se le vente para acá, hazlo aquí. Cuando Rafael Poleo o Patricia Poleo o Nelson Meseranes o cualquiera de los Alibaba y sus 40 ladrones que están en Miami llaman a la destrucción y a la muerte. Ellos viven en Miami. A ellos no les importa que corra la sangre de venezolanas y de venezolanos. Así que nosotros estamos obligados y por eso elaboramos esta declaración conjunta que se llama convivir en paz. Solamente quiero leer dos párrafos. Uno. Decimos conjuntamente la delegación del gobierno bolivariano y la delegación de la oposición que estaba allí. Porque no hay política ni convivencia en la violencia ni en la fuerza. Porque no hay política ni convivencia en el odio, ni en la amenaza, ni en el insulto. Nos comprometemos a promover una acción política respetuosa. Que destierre, condene y erradique de nuestra sociedad el odio, la justificación de la violencia, hacia la intolerancia y su uso como arma política, el escarnio y el insulto. Otro elemento muy importante. Hacemos un llamamiento a que la presente declaración sea respaldada por las fuerzas políticas, las instituciones públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las universidades, las comunidades religiosas, los centros educativos y la sociedad en general. Otro elemento muy importante. Nos comprometemos, asimismo, a reforzar de manera conjunta la defensa de nuestra soberanía y rechazar cualquier injerencia externa del signo político que sea. En consecuencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela insiste en exigirle al saliente gobierno del señor Barack Hussein Obama que derogue el infame decreto que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, imagínense ustedes, de la potencia militar más feroz y más grande que haya conocido la historia de la humanidad. Nosotros además insistimos, y por eso fue la razón de este documento conjunto, encercar, hay que cercar a los cultores del odio con fines políticos. No hay conquista política que justifique el odio, la misoginia, el racismo, la xenofobia, la agresión en contra de venezolanas y en contra de venezolanos. Tiene que convertirse en una mala palabra. Nosotros también hemos discutido nuestra agenda de trabajo político. Seguimos en la calle. Este mes de noviembre lo hemos decretado como el mes de la paz y sumamos el mes de diciembre, porque es el mes de diciembre que es la paz por excelencia. Por eso hemos adelantado las navidades. Y mucho hemos avanzado. ¿Se acuerdan cuando decían que el primero de septiembre iban a acabar con el gobierno constitucional? De los llamados a una marcha faticida al Palacio de Miraflores en los principios del mes de noviembre. ¿Qué diferencia es lo que está pasando ahora? Ahora estamos sentados en la mesa, buscando puntos de consenso y de acuerdo entre dos modelos que son profundamente antagónicos. Seguimos en la calle con nuestra propuesta política, con la intención de que las fuerzas de la revolución sigan creciendo, sigan consolidándose, sigan fortaleciéndose en esta nueva etapa de contraataque de las fuerzas revolucionarias y del gobierno bolivariano. En materia de gobierno, saludamos que se ha venido desenvolviendo viento en popa el nuevo golpe de timón y gobierno de calle, que es lo mismo. Es un golpe de timón para que las ministras y los ministros se vayan a la calle directamente con el pueblo y nuestro presidente Nicolás Maduro de forma permanente, gobernando como sabe hacerlo, junto al pueblo de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Sí, muy buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas. Trece medios presentes. La primera pregunta es la fórmula Marbelis Fernández, venezolana de televisión. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿podría ser pública de una vez la agenda de movilización que tienen prevista para este mes? Sí, bueno, la agenda de movilización está aprobada, pero de distinto tipo. Nosotros vamos a seguir en las actividades de calle con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los campamentos juveniles se siguen desarrollando, corresponde al oriente del país este próximo fin de semana. Hay una agenda de gobierno también, que bueno, como corresponde a la agenda presidencial, por razones que ustedes conocen bien, vamos a irla explicando en la medida en que se vaya desarrollando. La idea es que vamos a estar en la calle, cada uno, de todos los días, de aquí a que termine el mes de noviembre y hasta que recibamos el año 2017 en completa paz. Anaís González, Canal I. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se habla de unas posibles elecciones en el Estado de Amazonas. De ser así, ¿cuáles serían los candidatos por el PSU? Bueno, me imagino eso usted. Nosotros no todavía insistimos. Hay una cadena de eventos. El acuerdo que se estableció en el punto número dos implica una cadena de eventos. Es decir, que se supere, así dice el documento, que se supere el desacato incurrido en el que incurrió la Asamblea Nacional, que dictó el Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes saben que el último garante e intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Superado esa situación de desacato, entonces hay unas vías relacionadas con la Sala Electoral que debe tomar una decisión que luego podría conllevar a que el Poder Electoral convocara a elecciones en la fecha en que lo considere prudente. Solamente le puedo decir que nosotros estamos listos. Si las elecciones son el próximo domingo en el Estado de Amazonas, vamos a elecciones en el Estado de Amazonas el próximo domingo. Última pregunta, la fórmula Bernardo Luzardo, Globovisión. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Algunos partidarios, figuras de la oposición venezolana, han manifestado luego de la reunión de lo que fue este fin de semana que estas mesas de diálogo quizás no resuelven los problemas de los venezolanos. ¿Cuál sería la opinión desde la base del PSUD para quienes se han pronunciado de esta manera? Mire, fíjese. Monseñor Chely lo dijo, no sé si usted lo escuchó, cuando dio su declaración junto al presidente Samper el pasado día viernes. Lo escuchó, monseñor Chely usted, él dijo, a los medios de comunicación que cuiden la mesa de diálogo, que no la bombardeen, que no la agredan, que traten de entender que los resultados de esa mesa de diálogo son importantes para todas y para todos. Nosotros nos reunimos con la oposición venezolana. Así fue establecido. Ellos señalaron quienes iban a participar por parte de la mesa de la unidad democrática. Y nosotros respaldamos esa posición. Por más que usted piense a favor de la oposición, usted tiene que pensar a favor de la paz de la república, a favor de la convivencia, a favor de que cada quien opine lo que quiera opinar sin necesidad de estar llamando a derrocamiento, a violar la constitución, a estar matando gente. ¿A quién le puede parecer eso bueno si en el 2014 murieron 43 venezolanos? ¿Si en el 2013 murieron 13 venezolanos? ¿Cuánta más sangre, cuántos más hogares deben enlutarse? Porque bueno, porque no podemos sentarnos a discutir temas profundos de la vida política, social y económica de Venezuela. 34 veces, yo no recuerdo que haya un gobierno en la historia de Venezuela que haya convocado tantas veces al diálogo como el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ah, bueno, ahora que sí acuden al llamado, ahora que sí estamos sentados, entonces vienen los medios de comunicación, algunos medios de comunicación en todo caso, a buscar la forma de bombardear, de boicotear. Ahora resulta que usted dice, los líderes de la oposición, hay los de la MUD no son líderes de la oposición, ¿qué son los de la MUD entonces? Como la MUD está sentada en la mesa de diálogo, entonces ahorita hay otros líderes de la oposición. No se supone que están unidos. Y si no están unidos, bueno, nosotros no podemos inmiscuirnos en esos asuntos, discúlpenme. Esos son asuntos que le corresponden a la oposición decidir. Nosotros somos respetuosos. Es decir, lo que encierra, perdónenme que sí se lo diga, su pregunta es señalar que es que los líderes de la oposición, que le gustan a usted, están criticando a los de la MUD. Yo no me voy a meter en eso. Muchas gracias. Es parte entonces de las declaraciones del Buro Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos mencionaban que seguirán trabajando entonces en conjunto en defensa de la soberanía del país. Con esta información retornamos contigo, Juan Carlos.